Entonces, bueno, eso también, digamos, el problema que no nos puede pasar es que nos aislemos. Nosotros entendemos que si nos aíslan como organizaciones sociales, estamos fritos, porque además tiene un consenso social el gobierno. ¿Cómo aislás a una organización social? Digo, ustedes sacan 6.000, 7.000 personas a la calle, ¿cómo aislás eso? Sí, sí, pero primero, las políticas nacionales, por ejemplo, pueden ayudar en eso. ¿Qué dijo mi ley? No vamos a tocar los programas sociales, no le va a faltar comida, pero vamos a sacar los intermediarios. ¿Quiénes son? Las organizaciones sociales. Pero está claro que hace 20 años que las organizaciones sociales venimos conquistando un montón de cosas para que nuestros compañeros estén mejor. Y está claro que hace 20 años, todo lo del plan Empalme, que ahora lo quieren reactivar, digamos, la persona por sí sola no se puede valer para nosotros, ¿no? O sea, el Estado no tiene capacidad para poder hacerlo, como propio, como individuo. Entonces, la única forma, digamos, que los compañeros tuviesen todo lo que tienen es a través, digamos, de la fuerza colectiva, que son las organizaciones sociales. Entonces, nos van a meter en ese quilombo y hay muchos compañeros que, lamentablemente, creen en eso, porque no hay que olvidarse que el paradigma que tenemos es el individualismo y el que salve el sequín pueda. Dentro, lamentablemente, las organizaciones sociales, como en la clase trabajadora en general, por eso van a mirar y también, bueno, muchos compañeros pueden creer en eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Entendemos nosotros que apuntan a sacarnos poder, ¿no? A sacarnos poder para poder enfrentar enemigos. Y eso lo van a hacer con la veña del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. También nos conoce ya. O sea, el nuevo conoce, sabe cómo venimos laburando y sabe dónde pegarnos. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener la capacidad nosotros y nosotras de juntarnos, no solamente con más organizaciones, sino también de fundirnos en el pueblo, como quien dice. O sea, entender cuáles son los ejes centrales para la defensa de lo colectivo. Los 30.000, los derechos, digamos, conquistados por las compañeras y las disidencias, la salud, el sector docente. Bueno, todas esas conquistas, todos esos sectores, por así decirlo, bueno, hay que aprender, digamos, de vuelta, como en otras épocas, a luchar todos juntos para poder, medio, como hacer un amplio más arco. Porque lo otro también que nos preocupa, más allá de que nos dividan y nos sectoricen, es que hay mucho consenso y que capaz que al principio no tengan ni que usar la fuerza pública. ¿No? Porque además tienen fuerzas, lo dijo Macri el otro día, guarda, que aprendieron del 2018, guarda porque ahora tenemos un montón de gente que va a salir a enfrentarnos. O sea, porque hay un consenso social para eso. El otro día contaba una anécdota a una compañera nuestra del FOL, que además también es docente, le dijeron en la escuela, profe, usted que ahora anda con el pañuelito verde y violeta, ahora se va a tener que cuidar. ¿No? Bueno, se ha dado libertad para eso. La del FAL con el Río Negro, ¿no? Que sale el comisario. Sí, los comandos civiles. Exactamente. Todo eso, todo eso me parece que va a empezar a operar porque tienen legitimidad para hacerlo y se usarán como fuerza de choque. Y después, las leyes, por ejemplo, también están por reformar el código penal, digamos una parte del código penal acá en Neuquén, digamos para que actúe, digamos, para así decirlo, de una. No, no me sale la palabra, pero para así decirlo de una. Bueno, entonces eso también es preocupante. O sea, capaz que la policía ya o las fuerzas las van a usar en un segundo plano, pero tienen más fuerza para poder usar la gente, ¿sí? Los comandos, como vos decís, y las leyes. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que también ser inteligentes en ese sentido. Y contame un poco lo de los planes de esta estafa. Eso, ustedes, que eso lo venían percibiendo. Yo recuerdo una nota que hicimos en un cartago previo a la pandemia. En la pandemia está, bueno, está el archivo, aparte. Que había un momento que dijiste que ya el ministerio, ¿no? Que era, en realidad, Acción Social era nada, era, laburaban campaña, que, me acuerdo del ejemplo gráfico, era la pintura y los colchones. Exacto. Que llegaban como para la inauguración de un Hilton, y dice eso, nadie sabe dónde va. Digamos, siempre fue un Vox Populi en la arena política, que Acción Social era un agujero negro. Es más o menos como las armas que van a Ucrania, nadie sabe dónde termina. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué sucedió? Lo que...